Puedes participar enviándonos tus vídeos o fotos del carnaval por WhatsApp o etiquetándonos en tus redes sociales y los publicaremos en Teleminio, La Región y nuestras redes. A través de WhatsApp en el número 618-490490. Del correo electrónico participa arroba la región punto net. En Twitter arroba la región. En Facebook arroba diario la región. Y en Instagram arroba la región de Urense. Comparte tu entroido con nosotros. ¡Gracias!